i hola gente como están bienvenidos otra vez al canal de roca ángel bienvenidos otra vez a war thunder y después de tanto tiempo tanto tiempo vamos a usar este como decirle controversión este tanque ronciado con stalinium el t 34 del 57 con el cañón de high velocity el cañón de alta velocidad y alta penetración que la verdad para estar en 4.3 es un abuso porque si vamos acá obviamente ya lo tengo fuleado este la bala perfora 135 milímetros si y tiene está bien tiene poco explosivos y porque son 18 gramos y 30,6 de equivalente a tnt pero lo que hace esta pequeña bala es un desmadre por así decirle como dicen los muchachos es no sé es como que lo siento demasiado aparte la pegada que tiene podemos matar a un tiger un h1 tranquilamente de frontal obviamente estando a menos de 500 metros de 500 para abajo vamos a tener más tenemos una muy buena maniobrabilidad el cañón está muy bien obviamente tenemos el típico problema con los rusos es que no baja el cañón no tenemos depresión la depresión que tiene el 5 menos 5 menos 5 y bueno básicamente estamos atados a que el tanque es bastante rápido tiene un muy buen cañón pero no tenemos depresión y que no podemos hacer el movimiento porque el cañón hace para todos lados así que nada ahora vamos a hacer unas pequeñas partidas así con los muchachos del clan de olp está además de decir a la gente que no tenga clan o que quiera cambiar o que le dé lo mismo al clan están más que invitados al clan de olp si somos un clan que somos no bueno si soy parte no soy oficial y nada pero bueno grande de amigos que quieren jugar divertirse y pasarla lindo y obviamente vamos a tener siempre la hora que hay eso que siempre estamos olvidando y todo así que el único que se pide que sea en buena onda que tenga micrófono para poder digamos compartir las tonterías y que tengan ganas de jugar nada más después tengan tier 1 tier 2 tier 3 tier 20 lo que sea no importa si la cuestión es que tengan ganas de pasarla bien dicho esto también quiero recordarles que estoy haciendo un sorteo de mil águilas si sé que no es mucho le pido mil culpas pero bueno es lo que llega del bolsillo si un sorteo de mil águilas si que todavía no tengo digamos una fecha por así decirle fijada pero está más o menos pensado para digámosle fin de este mes si como para que tengan tiempo para que sepan las condiciones básicamente la condición es una sola si que es crear el que quiera participar no es obligatorio el que quiera participar lo único que tiene que hacer si es crear un vídeo de intro si para el canal mío si eso por eso o sea es el premio de las mil águilas tiene que hacer una intro vídeo de intro de mi canal obviamente de war thunder si y que lo posible tenga mi nombre obviamente también de entre 10 y 15 segundos no más que eso en lo posible si pueden ser 10 segundos mejor si para primero que no sea tampoco tan largo y que no sea tan digamos tanto trabajo para la persona que lo quiere hacer solamente entre 10 y 15 segundos que tenga que ver con war thunder que es lo que va más digamos del 90 por ciento de mi canal y con el nombre del canal mío obviamente ese vídeo obviamente igual después voy a hacer un vídeo explicando bien y justamente en ese vídeo van a tener que hacer lo que voy a decir ahora que es crear el vídeo subirlo a su usuario youtube o sea su página de youtube subirlo ahí y el link de ese vídeo ponerlo en los comentarios del vídeo que voy a poner yo sobre el sorteo si ustedes van a poner el que quiera hacer el que quiera participar sube el vídeo pone en los comentarios el link del vídeo si y el más votado de esos que lo va a votar la gente obviamente yo también pero lo van a votar ustedes mismos si el que tenga más votos va a ser el ganador si eso también ayuda a que lo que estaba hablando con los muchachos del clan eso también me ayuda a tratar de ayudarlos ustedes porque si ustedes tienen un canal pequeño de war thunder y yo les puedo llegar a dar una mano aunque tengan un canal que sea otra cosa que war thunder y yo les puedo dar una mano en que ustedes hacen un vídeo y la gente tenga que ir a su canal para ver el vídeo y por ahí les guste su contenido quizá les puedo dar una mano sí y además se pueden hacer acreedores de mil águilas que creo que pueden llegar a servirles para tener una semana premium y un poquito más o una unidad premium así que gente dicho todo esto si no les saco más tiempo ojalá que el que quiera participe si el que no no lo que ya dije es que el que quiera participar no hace falta que esté suscrito a mi canal este es un sorteo para todos si si quieren pasarse y suscribirse primero agradecidísimo pero si no no hay ningún problema así que igual después voy a decir bien las fechas y todo pero bueno para que sepan la condición es esa nada más si hacer el vídeo ponerlo en los comentarios míos el más votado va a ser el acreedor de las mil águilas les podía decir bien el día que voy a hacer el sorteo sí y el sorteo o sea lo voy a hacer y el que gane se lo voy a dar como gift si lo único que voy a hacer es le voy a dar un código ustedes lo van a canjear y se van a hacer acreedores de las mil águilas así que sin robarle más tiempo gente no me quiero esplayar mucho porque si no me voy por las ramas como siempre los dejo con el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ah ya te toqué la cola nico perdón ay para un poquito con suavidad faltó escupir viste faltó hacer porque cada vez que ponemos jugar empieza la hora que hay boludo no entiendo eso es el problema no guarda 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 que guarda que vos vos sos el travieso del grupo a ver dónde está yo salí lento imagínate estoy escuchando un motor pero no sé si es de frente vos qué decís nico o nos están esperando el otro lado de la calle o tenés artillería a tirar ganero no tengo yo estoy apuntando el pasillo más de lejos uy quién disparó no 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 para 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 no no pongan música no pongan música ok estoy apuntando al camino Uy me asusto este animal que animal ahhh en el más genio ahí se manda él él es la gorda él es la gorda ahí está ahí hay hay uno enfrente sí 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 vamos 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 somos la furia roja uy no veo nada para 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 eso tampoco Ahí, ahí está, hay un Panther, un Panther 4 Ok, vamos, vamos, vamos Listo Lo dejé sin... Ay, le re... Che, cuidado por atrás, porque nosotros nos mandamos todos juntos Mirame, mirame Vamos todos Para, para, para Aguanté, 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 ¿dónde vamos? Por acá no hay nada Acá, acá, adelante, vente, Dicker, Dicker Crítico, artillero, cargador Matelo, matelo, matelo Bien, 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 bien Te suicido Por si acaso ahí se le pego ahí Decía me gusta, viste, porque disparamos todos juntos Plum, 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 se escucha Si le erra uno, no le pegue al otro Ay, Dios Eh, miro... ¿Quién te dio? De adelante no lo vi Estaba mirando justo para atrás La puta madre Vamos que esta partida es nuestra eh Nos van a romper el orto,pero no importa jajajaja ¡Vamos muchachos! ¡Mira el agua! ¡Wiii! ¡Cuidado! El defecto del agua ¿Es el agua traicionero? No, por donde pase yo no hay nada Está playito Ahora es traicionero en el final Ahora pasaba uno y se hundía ¡Uh! Sale uno ¡Ay! ¡Dicker! ¡Dicker! ¡Ay! ¡No le puedo! ¡Ay! ¡Viste uno! Me mato el concho sumaderno Tiene más visión que yo ¿Dónde? ¿Dónde? Porque es más alto Escuchame, ¿de dónde te mato? Directo hacia donde yo estoy apuntando la torreta ¿El Dicker me está apuntando? No, no, no ¿Dónde está mi torreta? Ahí Pero detrás de una roca o algo así En una lomita Es un 88mm Si, si, si Ahí lo mataron ¿El Dicker? El Dicker tiene que estar acá Enfrente mío, supuestamente Enfrente de la pierda donde estoy yendo, ¿viste? Ahí Yo mato la lanzadera, la alemana ¿Cómo se llama? Si, la mierda esa 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 cosa, bien Viginales por el nombre Bueno Cubranme si me sale por el otro lado, eh Por favor Acá, 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 acá Acá, 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 acá Tengo otro, acá, 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 aquí No lo puedo matar, no lo puedo matar Ay, le matí Es imposible blindar un la chavo cabrón cuídense bye bye ok estamos jugando? oh ya están completos estamos completos no nos falta uno no 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 me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar la concha de su madre si 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 pero ay la recon no 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 se fue uno boludo quien se fue? ah sagitario sagitario no te puedo creer que justo me rompió el camión el camión el cañón el cornudo este ahí murió boludo alguien que esté cerca para ayudarme? no nadie donde están? si esperá que termine pera 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 que? hay tengo uno allá en el fondo boludo hay tu ayuda acá no? no hay? uy pico muy lejos ok no es de mierda esta toma comandante hay un lleno de verdad mapa de mierda toma puto Que buen tiro que le di No me va a salir de vuelta Ni en un millón de años ¿Quién murió recién? No Ah, sí, Manny El manco El manco El manco de Manny Ay, lo veo, lo veo Es un Firefly No, 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 es una vaca Es una vaca este Es la vaca Ah, y le tengo que tirar en la torreta Y no le tengo bien el cálculo todavía Ahí estás, a ver, pará No, estás a... No, me pasé la puta madre Ahí te tengo Muerto, perfecto, listo Lo maté Dale a que te tiro de las patas Ah, era el RL44 Sí La vaca francesa Y costaba el otro El German, el... El francés ¿Cómo que se llama? FL10 Exacto Bien Escuchame, voy para... Para B Es que marcaron, eh Ah, pará, pará Ahí lo mataron Serán 800 metros hasta ahí A ver Tomá, fuego No, justo se frenó el puto No te puedo creer, boludo No le puedo pegar No le puedo pegar Ay, Dios La re No, la re Eh... Tiro la teciera para cubrirme Escuchame Ah, no Capturaba a Genio Capturaba, capturaba como No, tengo un crungle acá y no Bueno, estoy yendo para allá Che, loco, me quedan malinterrumpas ¿Para 15 veces? Qué manco que soy, boludo Tengo un crungle y no lo encuentro, mierda En 4 minutos llego Cuidá la cola Cobra caro Cariño es Carlos Nada que ver, boludo Ahí estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Creo que al que le pegué Era un Farfly también Que estaba por acá Al que le pegué yo Estaba por acá No sé si será el mismo Que estabas apuntando vos, negro 1.400 metros ¿Con qué estás viniendo, mani? Ah, con la VTR Sí, con la porquería esta Sí Pero los aviones nada más Otra cosa no sirve Auxilio, tengo un Farfly Estoy yendo Tranquilo Te digo que cualquiera de los dos estamos media hora de llegar Sí Me mató No, me mató al conductor Y yo no sé Acá está mató todavía ¿Tenés el KB-1? El tanque este tiene que estar por acá Yo me estoy, me parece Mandando muy mal Pero voy a tratar de ayudar a Mani Mani, manito Vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno Para, para, para Toma, hijo de puta Comandante Lo tengo acá, lo tengo acá Lo tengo acá, lo tengo acá Lo tengo acá, lo tengo acá Ay, no había recargado el círculo Morí la concha de tu hermana Muerto uno, queda otro No, intacto Ay, le robo Menos mal que le robo, boludo No tengo de presión del cañón No tengo de presión del cañón Mataron el... Bien, lo mataron, lo mataron, lo mataron Voy para B ¿Dónde estaba el crombo, el genio? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo mató Estoy yendo ¿Qué? Está sobre el borde Ay, lo vi, lo vi, lo vi No, objetivo intacto No, estoy muerto No, estoy muerto Es un banco Peleado inválido Oh, la No, no lo perfora al Sherman Británico, boludo ¿Qué lado no lo perfora? No, de frente no lo pedí a perforar Esto me parece raro, boludo Me va a venir por atrás Sé que me va a venir por atrás Dale, dale, dale Avanzá, 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 avanzá Tengo que ayudar al compañero Tengo que ayudar al compañero Ahora no se pueden quejar, ya estoy listo Oh, ya lo mataron Hola Hola Ay Perdón, amiguito Fue sin querer No te puedo creer No te puedo creer que le erré por el coso este La puta madre Ahí va mi compañero a agarrarlo de costado La Ay Me pegó Sí, ya sé Ya está Me rompió todo Me Que me Ay Me salvaron el culo mal De tu costado viene otro De tu costado viene otro Sí, ya sé Pero para, para No puedo levantar el cañón No puedo levantar el cañón No, tengo que reparar el coso No, de De atrás mío también Me cago en todo No, no, no tenía Unidad horizontal de la torreta No digáis nada, no os entendería